Continuamos aquí en el programa Latiendo a tu lado Disfrutando obviamente de la buena mesa Gracias a las dos Porque nos han aportado conceptos Porque nos han aportado ideas Ya mucho desarrollamos en torno a las ensaladas Este es el momento de hablar de las carnes Y hemos hablado de la carne vacuna, porcina Por eso acá dos propuestas Queremos que nos cuentes un poquito el tema pescados y pollo Bueno, arrancamos con pescado Porque justamente Nidia nos orientó Hacia tratar de conseguir una dieta mediterránea Con lo que tenemos en Paraguay Y tenemos mucho Entonces elegí un señor surubí Para cocinarlo de una manera muy simple Se ve chuchi, se ve lindo Muy bonito Y es fácil de preparar Muy, muy fácil de preparar, Ricardo Esto es lo que se llama un papillot Es un envuelto en papel Que puede ser de aluminio O papel de horno común Yo me quedo con el papel de horno común Por más que a veces no sea El aluminio se ve muy lindo Pero los restitos del aluminio en el alimento También tienen sus consecuencias Entonces es simplemente enrollar en un papel La carne de pescado, bien magra Le puso un poquito de aceite de oliva Puede ser de canola también Hablando un poquito de los aceites Que es un poquito más económico el de canola Podemos mezclarlo Yo suelo preparar mis mix de aceites En botellitas Entonces le pongo una parte de oliva Por ejemplo una parte de canola Y ya le pongo alguna hierbita Para aromatizar Y lo tengo en una botellita Ese es un tip interesante Que nos ayuda a hacer economía Y nos lleva sabor a la mesa Entonces con eso Bañamos un poquito nuestro pescado Yo le puse unas gotitas de limón Y de vinagre de manzana Un poquito de hierbas aromáticas Sal muy, muy, muy poquitita Porque todo eso ya le aporta muchísimo sabor A las verduras ya nada de sal Las verduras cortadas Así nada más Bien enrolladitas Y todo junto va tomando mucho sabor Dentro del envuelto de papel En el horno unos 45 minutos Listo el pescado Bien Pregunta ¿Los tiempos de cocción del pescado y las verduras Son más o menos similares? Bueno En este caso Igualamos los tiempos ¿Por qué? Porque por ejemplo Los locotitos pueden quedar Un poco más cocidos Que no pasa nada Y la batata Como si ustedes Se están fijando Está cortada en trozos pequeños ¿Verdad? Entonces ahí sí Vamos a igualar el tiempo de cocción Y el pescado Tiene un corte gruesito No es muy finito Entonces ahí sí Es importante usar un poquitito de técnica Y otra cosa Al momento De envolver Vamos a dejar Cerca del fuego más fuerte Lo que necesita Más cocción Como es en este caso La batata Entonces yo le puse Un dorador Bien fuerte Para que la batata Se cocine más Y le puse Doble papel Por debajo Al pescado Más la fuente Que pongo debajo Entonces eso protege Que no se queme mi pescado ¿A qué nos referimos con dorador? El grill sería del hornito O sea ponerle Hay hornos que no tienen precisamente el grill Pero que tienen por ejemplo El uso del convector Que cocina fuerte por todos lados Entonces yo protejo la parte de abajo Y por la parte de arriba Es donde cocina más fuerte También podemos hacer un truquito Si vamos a cocinar En este caso por ejemplo Fue fácil porque la porción es pequeña ¿Verdad? Pero si vamos a cocinar un poquito más grande Las batatas U otro vegetal Que requiera más cocción Como zanahoria O zapallo Que queramos agregar Podemos darle un golpecito De vapor O microondas ¿Verdad? Antes Y luego Metemos todo en el papel Perfecto ¿Se puede sustituir La batata EMI Por algún otro Otro vegetal? Claro Por eso justamente Estaba hablando Podemos usar zanahoria Podemos usar directamente Zapallo Con su cáscara Y todo ¿Verdad? Yo no le quitaría La cáscara al zapallo Si es calabacito Tampoco le quitaría La cáscara Si queremos reducir calorías Podemos tirarnos Hacia algo más verdecito Como el zucchini Con más locotes Y le podríamos poner Berenjenas ¿Verdad? Cambiando un poquitito La combinación Ya tenemos platos distintos Esta es una buena porción Para dos personas Tranquilamente La pueden compartir Son tres porciones De batatita Más el pescado Y quizás Agregarle algún otro verde A ese plato Algún verde Porque carbohidratos Ya tenemos de buena calidad Ahí con la batata Y satisface bien Entonces ya Con algún verdecito Y alguna semillita Podría completar El carbohidrato Dentro de la ensalada ¿Por qué no? Y yo esto me lo estoy imaginando Con buena música Y una copita de vino blanco Y ya está Hemos cerrado Una buena cena Genial Si es Otro tip más Si es para el día Podría ser Una ensalada fría Si es para la noche Podría ser una ensalada tibia ¿Por qué no? Verá con rúcula Algo de espinaca Entonces ahí ya Nos adecuamos también Al momento del día Y al clima Ya gusta mucho Y el pollito ¿Qué podemos decir del pollito? Este pollo es Mimimado Últimamente Me encanta Porque es un plato Económico Vistoso Sabroso Fácil de preparar Y además En el condimento Estamos utilizando Algo funcional También con este Que me olvidé mencionar Voy a dejar para el final Pero aquí Estamos utilizando Como espesante Es un pollo al curry Primero le presento Es un pollo al curry Es desmechar El pollo se puede Trabajar de dos maneras Acá Puede estar previamente Hervido Con mucha hierba Y un toquecito de sal Y luego desmecharlo O se puede hacer Directamente en cubitos Pechuguita Directamente en cubitos Se va a dorar Se le agregan las verduras Lleva al condimento Un toque de canela Lleva Algún poquito de leche Que puede Para el que no consume lácteos En este caso Yo usé leche descremada Pero puede ser Directamente reemplazada Por leche de coco Leche de almendras Leche de avena ¿Verdad? Cualquier leche vegana Puede ir bien Con este plato Y lleva un poquito De curry Canela Un poquito de paprika Casi nada De sal E incluso Se puede obviar Totalmente la sal Algunos morrones O locotes Cortados en tiritas En este caso Le quise dar un toque Dulzón Por eso le puse Las calabacitas Verá que se cocinan Muy rápido Y toleran un salteadito No necesitan Más cocción que eso Se podría reemplazar Por zucchini ¿Por qué no? O zapallito de tronco Tranquilamente ¿Cómo lo ves? Y es bastante colorido Bastante atractivo Y nutritivo ¿Por qué? Porque contienen Todos los nutrientes Que necesitamos Y el sabor del curry ¿No? El sabor del curry Lo que les quería comentar Sin olvidarme Perdón Es que para espesar Porque el pollo al curry Normalmente es una receta Que se espesa la salsita Y que es cremosa Entonces Sigue manteniendo Esa consistencia Pero yo lo espesé Con harina de amaranto Que es económica En el sentido Que se usa Muy poquita cantidad Y estamos utilizando Ahí un alimento funcional Verá Ya es un cereal Mucho más enriquecido Verá No es agregarle Solamente harina Como un de trigo Ni crema de leche Entonces estamos usando Algo que sí aporta Minerales Vitaminas Y le está dando Una consistencia Y un sabor Increíble Emi El plato de pescado Te lleva aproximadamente 40 minutos ¿Cuánto tardás En hacer un pollo al curry? 15 minutos Bien Quiere decir Que en este caso La buena mesa Porque estamos hablando De platos Que por sí Son apetecibles El solo hecho De mirarlos De sentir los aromas Cosas que ustedes No pueden hacer En este caso Ya ameritan Que en un buen escenario Pasan a formar parte De una cena Diferente Es una cena saludable Que no implica Que uno necesite Tanto tiempo Quizás el hecho De tener las compras hechas Que uno las puede hacer El fin de semana Perfecto Hay otro tip Hay otro tip Ya que usted habló De tener menos tiempo Ricardo Ahí me gustó Ricardo Volvemos a salir Del paraguayismo Entonces A Ricardo Le quería contar Que Otro tip interesante Es tener Por ejemplo Las verduritas Ya cortadas En trozos grandes Y previamente Horneadas Con poco horno En el freezer Entonces Luego Al momento De armar el plato Ya es dorar la carne Agregarle las verduras Ponerle toque De condimento diferente Y nos ahorró Un montón de tiempo Perfecto Bueno Yo les propongo Que sigamos adelante Aquí En la tienda A tu lado Ocupados Con armar La mejor De las mesas Por eso No se pierdan El próximo video No se pierdan No se pierdan Gracias.